Es justo esa baile, y aquí ya... Pero por la falta de motor. Sí, porque el motor ahí gargareando. Con motor sale eso, ¿no? Decía que no se vaya a apagar, carajo, no se vaya a apagar. Pero es que igual se apaga y baja. Juan, Juancho, ya no tanqueé. Yo creo que tu papá lo quiere volar. Bueno, mi amor, vamos a volar ese entonces. ¿Se quedó limpio, Juan? Sí, mira. La La Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.